Para continuar con el apoyo a jóvenes estudiantes de los diferentes niveles educativos, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo, abrió convocatorias para escuelas particulares. Sí, es una beca como tal. Es una beca para escuelas particulares, son escuelas privadas. En esta ocasión no van a entrar las escuelas públicas. Las convocatorias anteriores ya fueron para escuelas públicas, ahora toca apoyar a las personas que tienen a sus hijos o que se están pagando estudios de manera propia en escuelas privadas. La convocatoria para las becas estará disponible hasta el 28 de julio y los estímulos para estudiantes de educación básica que constarán de una deducción del 40% del monto de la colegiatura durante el ciclo escolar 2022-2023. Asimismo, las becas para el nivel media superior, terminal y superior constan de una deducción del 50% del monto de la colegiatura durante el mismo año escolar 2022-2023. Los requisitos para las personas que deseen acceder a las becas para el nivel media superior son promedio mínimo de 85 puntos en una escala del 1 al 100 o su equivalente. Acreditado por comprobante de calificaciones o CARDEX y realizar la solicitud en línea en www.becasycrédito.gov.mx. Y para los que quieran beca de nivel básico, se pide un promedio de 90 y está registrado en el Sistema de Información y Vinculación para la Comunidad Educativa de Sonora, Yoremia. Midori Becerra, Meganoticias.